tenemos este conjuntito que nos vale en plan 11 euros 11 euros las dos cosas, es que esto es de risa ves vestido por 11 euros, pues mira así es, se puede para que luego... Patricienta tiene curiosidad por saber si os gusta que os vienen los huevos es que nunca hablamos de cosas de chicos pues voy a aprovechar o como en clase cuando te sacabas un huevo y lo ponías encima de la mesa encima de la mesa, no? y decían... que pasa guerreros y guerreras nuevo vídeo y estoy con mi querida Patricienta se me ha quedado ahí una cosilla con mi querida Patricienta y hoy traemos un vídeo un poquito diferente esta es la segunda parte del vídeo así que sí así que vete a su canal que es Patricienta, ya lo conoces seguramente abajo en la cajita de información tenéis el enlace a su canal con todas las cositas de primar, de chica, complementos, ropa y de todo así que ya sabes, vete a verlo y luego pues sigue con esto entonces, hoy os traigo un vídeo un poquito diferente y es que muchas veces por mi Instagram que es este de aquí y el suyo que es ese también así es no, es que ¿sabes qué pasa? que con este no lo puedo hacer, solo lo puedo hacer con esta pero no te hace daño no, no, estás ya acostumbrada dale este Instagram que está por aquí dale otra vez, más fuerte ahí lo llevo este que está por aquí pues siempre me estáis preguntando en los conjuntos a veces que subo alguna foto no sé qué ¿de dónde es esto? tal, 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 tal pues hoy y a ella también pues hoy os voy a enseñar un poco las compras que hice como para el veranito son conjuntos muy baratos de primar que os pueden venir bien a lo mejor pues oye siempre queremos vestir vemos las fotitos de los típicos y valen un pastón pues en el primar son bien baraticos y os voy a enseñar lo que yo me voy a poner este verano ¿vale? esto no es Gucci ¿eh? no tanto Gucci pero queda muy bien están guapos la verdad que eso es y son cosas muy baratas 10 euros 8, 5 pim pam así que empecemos ¿no? ¿para qué esperan más? mirad primer fucsapos 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 ¿eh? primera primera cosa bañadores ya viene el veranito así que espero que estéis dándole muchísima caña y yo me he comprado como estoy haciendo siempre dieta pues para que no se me olvide el comer pizzas Kari pues me apetece comer pizza hoy a mí siempre me apetece comer pizza pero no me la como nunca un bañador cortito de pizzas que me encanta más tiene una pintaza que te cagas la pizza es típica americana me chupa barato todo el bañador vale 5 pavetes muy barato yo uso la talla S porque me gusta que me quede cortito y más ajustado ya depende de cada uno y de arriba de la cintura que no por nada pero yo pues soy más bien estrechito de cintura y si me compro una M que tengo alguno me queda un poco suelto tengo que estar haciéndole un nudo si me tiro a la piscina de cabeza se me desaparece y es peligroso se fue y voló vas como un auto motor hablando ya estoy como acelerado si Kari tranquilo relax entonces nada la tela de los bañadores de primar para el que no tenga ninguno es la caña porque luego te vas a zara te vale un bañador ni lo sé 20 o 30 pavos y estos tíos y tienen rejilla porque no se te salga la hueva huevera huevera para que cuando estés en la playa así tu amiga no te vea los huevos si porque alguna vez la ha pasado no sé que lo hayan visto no sé si se lo habrán visto pero eso lo he hecho yo y se le salía yo un cataplín entonces se te ve lo huevo cuando estás tumbado los tiene protegidos están muy recomendables además tengo una cosa por 5 euros cuando se te rompa pues te compras otro es importante esta pregunta ¿sois de los que os bañáis con el calzoncillo debajo o os lo quitáis? o sin él yo siempre sin tú siempre sin es que sabes que pasa que cuando te bañas no lo entiendo además tampoco porque tú te bañas yo creo que lo hacen cuando no tienen huevera puede ser no lo sé porque también llevarla suelta hay que incómoda ¿no? podríamos hablar de esto pero es que también cuando sales está súper mojado y eso no se seca ni para atrás claro pero cuando sales y si es un color así clarito y se te pega los cataplinches pues comprarte otro bañador se te puede transparentar todo comparte otro bañador y no da cosa que el elefante cuelgue no pasa nada lo único lo malo es que cuando te tumbas a tomar el sol si estás con amigos o con amigos de igual ¿no? pero si hay otras chicas tal pues a lo mejor se te ven los huevos por el otro lado ¿sabes? ni fuera y ya está ese es el único problema que tienen pero pero eso os suele gustar ¿no? ¿a quién? que os vean los huevos no sé tampoco es una cosa que disfrutemos ¿no? no creo a lo mejor a alguno le gusta si a alguno le gusta que le vean los huevos que lo deje en los comentarios porque a lo mejor es interesante que lo ponga que lo ponga que lo ponga a tener a lo mejor es interesante para una encuesta que es curiosidad patricita tiene curiosidad por saber si os gusta que os vienen los huevos es que nunca hablamos de cosas de chicos pues voy a aprovechar o como en clase cuando te sacabas un huevo y lo ponías encima de la mesa pero ¿y eso para qué lo hacíais? encima de la mesa ¿no? y decían aquí esto de aquí y tal ¿y a quién se lo hacíais? no sé pues a cualquiera pero ¿y para qué? en plan risas a lo mejor os pensáis que no os gustan los huevos no sé es como de marciano es un poco de marciano así bueno vamos con el primer conjuntito tengo que decir que ya tengo un par del año pasado que empezaron a sacarlos me compré los dos o tres que sacaron me los he puesto poco porque son cantosos y luego tengo mucha ropa pero la verdad que me encantan y este año yo creo que han vendido bastante se está poniendo muy de moda en Instagram es que están mejorándolo mucho de todas formas y la calidad de la tela y todo porque antes las camisas eran más duras que un trapo y ahora son como de sedita algunas son elásticas incluso la ropa de chicos la están empezando a mejorar la verdad entonces vi este este me encanta a ver si lo podemos sacar a ver que parezco en su normalito cogiéndolo así mirad este conjuntito lo que os digo la camisa la tela es muy buena la verdad que si me dices que es de Zara me lo creo es finita, fresca y podría pasar por una camisa de Zara me lo creería te lo juro y eso que me encanta comprar en Zara esta camisa vale 11 euros que está muy bien de precio yo me he comprado una L porque me gusta que me queden más anchitas las camisas estas y el color me encantaba me parece como bastante de vestir a ver que déselo usted ahí y con el bañador a juego que el bañador lo mismo vale 5 euros este es una M porque no había ese entonces como me lo quiero llevar lo he comprado pero este le voy a intentar buscar en una talla menos eso es me lo he llevado porque me lo quería probar entero pero la verdad que me gusta mucho el color es un color verde que no suelo tener y que viste bastante y queda entero muy guay que opinas al ser tela de bañador puede que se diferencie un pelín nada el color pero vamos que te parece a mi me gusta muchísimo además cuando se pone estos conjuntos por ejemplo cuando nos vamos por ahí siempre digo cuando nos vamos fuera de España porque es donde nos los llevamos pero queda súper bien porque va como súper arreglado y si en verdad se quiere bajar a la playa como se puede bañar con ello te lo pones con la camisa abierta o sea no sé me gustan muchísimo es un bañador pero que vas arreglado en verdad es que tú te pones esto en verano este conjunto con unas chanclas y puedes salir a tomar algo te pones pantalones cortos de otro tipo de tejido da igual y vas vestido para arreglar o para lo que sea incluso o te quitas la camisa te metes a la oficina no sé da mucho juego y es que vale 16 euros el conjunto entero está muy bien vamos está tirado y hay más siguiente las camisetas lo mismo que hemos dicho la tela y todo lo que están sacando en primar la verdad que ha mejorado muchísimo desde el principio y mirad que pedazo de camisetón de Snoop Doggy Dog que ya tengo un par pero es que esta la verdad que me encantó porque las que tengo son sin mangas y esta es muy guapa blanca azulita bam bam que la pasa y es muy guapa vale 10 pavos estas son un poquito más caras pues me imagino porque tienen que pagar al señor Snoop Dogg para que fume bien de Jenga pero es una M grande es una M grande me la tengo que probar bien bien pero es bastante grande yo me he cogido una M él suele usar U él suele usar L y se ha cogido una M es tocha porque es así como de Snoop Doggy de Snoop Doggy exactamente pero es muy guapa entonces este lo suyo es que hay unos pantalones igual que están sacando nuevos muy guapos cortitos bla 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 cortitos y rotos yo no me lo he comprado porque tengo uno ya y sería un poquito parguela si me lo comprase pero este es el que yo me pongo que es el que reviento en verano porque me encanta negro que es lo que pega con todo este es de Lestis ¿no? si este es de Lestis que es el mejor pantalón que tengo roto elástico negro o sea es mi favorito para el verano entonces este es el conjunto camiseta de Snoop Doggy blanca veraniega estírala porque no puedo bueno si se lo vais a ver probado ahora bueno si me lo voy a poner ahora y el pantalón me parece que en primar que los estuve tocando y tienen muy buena pinta me parece que vale 15 euros que está bastante bien o sea que te aconsejo vamos no sé puedes hacer lo que quieras pero un pantalón corto negro es la clave para el verano porque pega con todo vamos con otro conjunto ya os he dicho hombre obviamente hay algunos que son hechos como el de la camisa que os he enseñado hay otros dos o tres más actualmente en la tienda que están muy bien y luego hay otros que tú te puedes hacer ¿eh? ¿qué te pasa? pues porque tengo que hacer algún tipo de movimiento pues hacer un comentario o algo vale venga pero lo voy a hacer en cuanto lo enseñes y otros que tú te puedes hacer yo como la verdad que son por fin se ha unido al neón que no se compraba nada neón hay que ir a la moda bañador fluorescente flúor que este vale 3,30 euros o sea es que es de broma 3 euros se puesta mal la tela ¿no? 3,30 tío y es igual de la tela igual tengo bañadores del año pasado de estos y son los que más me he puesto y con huevera otra vez y con huevera para que no se te escapen entonces la verdad que por 3 euros es el mejor conjunto que te puedes hacer porque un pantalón corto no te vale 3 euros y la camiseta esta de aquí ¿cuánto vale? bueno no lo pone me parece que eran 8 euros ¿vale? y mirad está bastante guapa muy anchita con la letrita así como una pegatina o yo que sé y con la banda en el mismo color que el bañador ¿vale? y lo mismo te digo es un conjunto obviamente este no está en la arreglar es más del rollete ¿vale? pues para ir por la tarde para lo que sea bueno la camiseta si te la pones con el vaquero negro bueno pero me refiero el otro es más como incluso de salir hasta de fiesta te digo vamos pero esto sigue siendo un bañador que vamos que te da el pego para todo para ir a la piscina para no sé qué y para ir vestido y ir bien guapo tío y en la verdad tío ir bien guapo ir bien guapo tío no pero en verdad que sí que yo no tenía nada florecente ahora con la tontería que hay con todo esto con el neón y el jersey de Zara y no sé qué mierda pues mira tenemos este conjuntito que nos vale en plan 11 euros 11 euros las dos cosas 11 euros las dos cosas es que esto es de risa ves vestido por 11 euros pues mira así es se puede para que luego a lo mejor os penséis que es que vamos vestidos de yo que sé de mucha gana claro es que no hay que gastar dinero ni es que muchas marcas es que a veces ni nos gustan yo porque me encanta Nike y un parro así que me gusta de comprar pero luego en el primar mira tenéis un montón de cosas de ropa de chico hay muchísima y que vamos que vas con 50 euros o 60 y te digo que te llevas bastantes bastantes cosas sí el vestis también está muy bien pero primar a tope el vestis está bien pero como que la ropa te digo la de chica es mucho mejor la de chico la de chico es un poco como de padre es como de ir a la universidad es una mierda de vez en cuando hay algo la calidad es bien vamos yo estoy cada uno a su movida yo hablo de mi estilo y lo que a mi me gusta de un joven o sea que a lo mejor a vosotros o a alguien que vea el vídeo le gusta ir vestido más normal pues oye yo respeto yo hablo por mi esto es un canal de él pues hablamos de lo que a mi me gusta vestir y a mi me parece muy de padre me parece como del C&A o Spring muy Spring no sé el cambio de chica está súper bien porque a mi me encanta Lefty es que son tiendas que yo creo que si las grabásemos durante meses durante años yo creo que es la misma ropa siempre sí como que no cambia mucho yo creo que es la misma ropa de cuando tenía 16 años te lo prometo son iguales vale una cosita más que esto lo pillé en oferta y la verdad que me encantan o sea mirad que zapas flipo porque es que son totalmente rollo como las valenciaga están muy guapas o sea para ser de primar que siempre decimos para ser de primar como si primar fuera una mierda pero me refiero que podían haber sido las típicas zapatillas así como cutronas porque las de chicos siempre las hacen también como muy cutres pero también están mejorando en eso pueden ser las típicas palaware ahí del año 20 no pero que están guapísimas son como es que son así son como una valenciaga encima en todo en todo no en tono así como gris beige nude o como lo quieras decir y están guapísimas hoy que sueño y costaban 21 pavos y me han costado pues a ver si se quiere enfocar me han costado 10 euros a 5 euros cada 5 euros cada zapatillo o sea fíjate que conjunto el de 11 euros más 10 20 euros un conjunto entero un conjunto entero 20 pavos y encima es un buen conjunto pero macho que están guapísimas hay muchas cosas siempre hay encima además en chico tenéis que tener un poquito de suerte pero siempre suele haber como un perchero o dos de rebajas ¿qué? Oscar y que estaba mirando intentando no abrir la boca y se me veía así ¿estabas todo pargel? ya y eso que ya no sé lo que estaba diciendo pero el caso que está bien que ya veis que para vestir bien no hace falta gastar tanto bueno que tú muchas veces vas y tienes suerte de que encuentras cosas en la zona de chicos hay otras que no pero siempre hay unos cuantos estantes estabas diciendo rebajas y siempre hay algo bien y ahí mira zapatillas por 10 euros camisetas me he comprado a veces por 2 euros por 3 euros de estas básicas que se pone el grandona blanca o negra hay de todo hay muchas cositas bueno y de dibujo también alguna vez ha habido algunas y tengo que decir que en mi armario hay muchas 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 camisetas de primar y mucha ropa la verdad además es la tuya que tengo una habitación que tengo una habitación y vamos poco me queda para que me eche de casa encima ¿no? encima pues necesito otra déjame en paz vale y esperate ¿qué tal estás? aquí comentando ropa de chico bien me gusta me gusta porque hay veces que yo lo hago en mi canal y alguna vez de hecho he enseñado alguna prenda tuya como estas por ejemplo para porque sé que me siguen chicos y me gusta obviamente claro mi canal pues hombre me sigue de todo pero también si tú eres una chica y lo estás viendo a lo mejor para regalárselo a tu novio o a quien te gusta claro o sea que no solo es para chicos y aparte que si os digo la verdad no he buscado tampoco no me voy a adelantar pero no he visto ningún canal de chico que haga haul alguna verdad oye es imposible que no haya ningún chico no lo sabemos pero cuando pones haul en youtube no te salta a uno de chico y le dije pues a lo mejor sería interesante que empieces a enseñar tu ropa porque me vas a ahorrar tener que contestar a veces algunos mensajes o todas las preguntas pregúntale a Juanma o yo que sé de dónde es o lo que sea o le digo de dónde es entonces así que pues eso que en verdad a todos los chicos que nos gusta vestir pues nos gusta ver ropita tal yo en instagram lo hago en instagram sigue esa gente solamente por como viste pues esto es lo mismo pues directamente te voy a enseñar con lo que he visto así de claro a él también le gusta sin sin no yo me gusta sane yo lo digo así sane como os he dicho antes pues es que este es el año de los conjuntos en plan para los chicos y vi este que ahora que me estoy fijando ya estoy dentro del neón totalmente está dentro estoy dentro del neón sin darme cuenta joder me compré este conjuntito os ponemos una foto por aquí eso es una foto por aquí así del conjunto de serpiente negro y de serpiente neón fluorescente que está muy guapo la verdad la camiseta me queda de lujo de talla me refiero y el pantalón igual siempre tengo el miedo de que de que el pantalón sea muy ancho a mí me gusta ir más estrechito de abajo pero la verdad que este es una talla para el que lo quiera saber míralo ahí es una S me parece una M es una talla M y ya veis como me queda está bastante anchita de arriba tiene bolsillos tiene bolsillos la tela fresquita tiene muy buena pinta la tela es de esta que parece como de melocotón pero sin ser tanto pero sin que dé calor o sea es como fina está muy bien fina de melocotón como fina filipina y luego otro conjuntito más este como más de arreglar que aquí tenéis una fotito también y lo mismo pues este es un poquito más de arreglar la tela no sabría describirla porque no tengo ni puta idea pero está bien está muy chulito ya veis la talla es una para que os hagáis una idea es una M también y lo mismo te digo el pantalón me queda bastante bien de ajustado sin que sea exageradamente grande y la camiseta más ancha como a mí me gusta así que la talla la verdad que la hemos clavado y en Sein os digo una cosa yo es que cuando hay veces que me meto a comprar que por cierto podéis utilizar mi código porque aunque él no yo no tengo código ni tengo nada o sea él lo utilizamos soy yo la que compra mi código yo os lo dejo por aquí 19x315 y sinceramente hay mazo de ropa de chico guapísima y no vas a ir como los demás de Versca, de Zara no sé qué usar estos conjuntos no los tiene ni Paco hay ropa muy guapa han mejorado muchísimo el tema de las tallas porque nosotros a él le pedíamos cosas de Sein hace muchísimo tiempo y bueno luego aparte es una tontería pero todo cuenta cada cosa te viene en su paquete está muy bien la tela está muy bien las tallas están bien yo tenía el miedo de que fueran tallas chinas es decir es que en las primeras prendas de Sein una L era como una S que yo decía ¿a dónde se lo ponen? yo pienso quiero creer porque los chinos son chiquininos y se miden al final con modelos de entre ellos coge su talla una S era así te compras una S o una X no, una mierda y ahora hay que decir que está bastante bien la tele y la calidad está bien hay mucha variación y hay mucha ropa muy rara tenéis accesorios o sea tenéis accesorios y todo Sein ahora mismo ya es lo mismo para chicos que para chicas y cosas un poquito como más exclusivas porque es lo que dice ella no lo va a llevar nadie porque no hay muchos chicos que compren en Sein la verdad como yo no conozco a nadie así que acordaros que os deja los links todos los links los tenéis abajo el código suyo su canal suyo su Instagram y todas las cosas suyas están ahí abajo en la cajita de información ¿vale? porque así es ¿te parece? sí realmente que me habías traído a mí aquí para que te doblase los conjuntos hombre eso está bien también te engañan un poquillo ¿no? y nada más pues eso es un vídeo un poquito diferente dejarme en comentarios si os ha parecido interesante si os gusta o si no os gusta y así yo me hago una idea de qué contenido os puedo traer al canal simplemente esto es para mostraros son compras que yo hago y ya que las he comprado y muchas veces me preguntáis pues bueno os las enseño así que dejadme en comentarios si os ha parecido bien si os gustaría que hiciésemos más vídeos de este tipo o más vídeos con mi querida Patricienta déjame un me gusta porque eso me ayuda y me motiva a seguir dándole caña hombre y ya está y suscríbete también y todo y punto ¿eh? y ya está y ya está y me hazo cosas así que el próximo vídeo pues dentro de poco y nos vemos y ya está ¿y tú cómo te sueles despido? yo me despido así hasta la próxima ¿eso dices? venga pero lo dices así siempre hasta luego y no te dices hasta luego chicos hasta luego chicos un besi ¿no? ni besos hasta la próxima venga pues cuando quieras ya está hazlo tú también venga despídelo hasta luego chavales ¿y así se queda? ya sí ¡Suscríbete!